El ejercicio del periodismo está cambiando con las nuevas tecnologías. Así lo cuenta Álvaro Sandoval, un verdadero periodista digital. Soy Álvaro Sandoval, soy periodista de tecnología y telecomunicaciones del tiempo y de portafolio desde hace casi 13 años. Hoy más que nunca somos periodistas digitales. Desde que nos levantamos estamos conectados al teléfono, revisando las redes sociales, revisando internet. Creo que la única forma de poder hablar de tecnología es cacharreando. Bueno, pues esta es parte de las cosas que hacemos a diario, probar equipos como esta cámara 3D que sencillamente no es una cosa más que una cámara de alta definición que utiliza un adaptador que este fabricante creó para hacer grabaciones en 3D y tenemos que buscar ahora dónde verlas. Me imagino un día donde no podamos utilizar la tecnología. Incluso si no utilizamos tecnología, difícilmente podríamos hacer un periódico para mañana. En 20 años espero que todo sea mucho más fácil gracias a la tecnología. Espero que dejemos de hablar tanto de tecnología y que la tecnología esté involucrada en nuestras vidas de forma transparente. Me imagino a internet como un servicio público como cualquier otro y en la casa los computadores como tener nevera, lavadora o algo que no nos puede faltar y un montón de aplicaciones resolviendo la vida, evitándonos filas en los bancos, evitándonos perder el tiempo en el supermercado para dedicarle a nuestros hijos. Me imagino un mundo mucho más fácil de llevar gracias a la tecnología, incluso no tener que venir a la oficina, sino estar en la casa mucho más divertido, creo yo.